Música ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de webbing Yo soy Antonio Oño, Germán no está presente hoy en día Y la próxima semana ya tenemos el último programa de webbing de este año Y también de toda una temporada La programación de la MULA regresa en febrero totalmente renovada Totalmente con nuevas propuestas Yo creo que webbing va a seguir por ahí pero de repente en otro formato Estamos viendo todo eso así que vamos a regresar con muchas energías después de esta temporada Hoy día estamos para conversar con Gustavo León Con él vamos a conversar sobre un proyecto que él tiene bastante popular por los desarrolladores open source No solo en Perú sino en varias otras partes del mundo Que tiene que ver con Google Maps que ha recibido mucha aceptación Y que está escrito en Javascript Y con él también vamos a conversar un poco sobre cómo es esto de participar en el movimiento open source Y otras tecnologías de desarrollo que él usa como Ruby por ejemplo Bienvenido Gustavo Gracias Antonio Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria Qué haces, dónde trabajas, qué has estudiado, cómo te metiste en todo este rollo Bueno yo empecé digamos hace ya más o menos 8 años Lo que es bueno empezando con ASP luego PHP Son tecnologías de desarrollo web Para backend principalmente Sí para backend Yo empecé haciendo backend Y ya hace dos años más o menos estoy en Zenda Haciendo básicamente todo lo que es backend, frontend Chexeng es una consultora local que trabaja en Ruby que es uno de los socios Álvaro Pereira Que ha estado entrevistado dos o tres veces antes Sí, así es Tú tienes experiencia profesional desarrollando software ya desde hace algún tiempo Me dices hace unos 6 o 8 años ¿no? Empecé como hobby Sí, digamos y ya profesionalmente digamos 4 años Cuatro años Y has trabajado mucho la parte de backend ¿no? Pero lo que tú nos vienes a presentar acá es un proyecto de justamente de la parte frontend ¿no? En este caso de Javascript Y además algo muy popular, cada vez más popular que es esto de incrustar mapas en los internet Y además mapas interactivos ¿no es cierto? Que la gente pueda navegar, hacer zoom o ver los tiles Que es básicamente lo que nos hace de la solución de Google Sí, así es En tu caso tú has hecho un proyecto que simplifica ese tema ¿no? Sí, Gmaps es una biblioteca de script en Javascript Que lo que hace es englobar todos los elementos que ofrece Google Maps Como son mapas, marcadores, rutas, líneas, etc. ¿no? De forma, claro, de forma que mediante solamente un objeto Uno pueda tener acceso a todas las propiedades del mapa Y bueno, también simplificar el código a la hora de desarrollar la aplicación Y es muy amigable los desarrolladores ¿no? Sí, sí Vamos a ver si podemos dedicar el siguiente bloque enteramente a eso Claro Pero cuéntanos un poquito más ¿Cómo fue este cambio de backend a frontend? ¿Fue por digamos la moda de IAX quizá algo que te animó a ir entrando? Bueno, como te digo, yo empecé haciendo backend ¿no? pero empecé más o menos en autobidactic Entonces yo estuve viendo varios temas ¿no? Empecé con backend, luego metí un poco a frontend No tanto, más que nada lo que era CSS HTML Claro, que si es todo el mundo que tiene que hacer un proyecto web, al menos tiene que hacer un poco de eso Tiene que hacer todo eso ¿no? Bueno, llegado a un punto, antes de entrar a Hacienda, estuve trabajando en un proyecto personal que era una especie de Foursquare peruano Ya, ok Y en el momento de desarrollo me di cuenta de que trabajar con Google Maps es un poquito engorroso Ya Digamos, o sea, la herramienta es muy buena, la biblioteca es muy buena, pero es... ¿Rapi? Sí, es muy engorrosa, muy, muy... Muchos pasos Muchos pasos, muchas líneas de código Mucha línea de código, claro Digamos, tiene un pequeño estilo Java, digamos, de programar Digamos, los nombres de las API, de las clases, son todos largos Sí, son... Muy ceremoniosos, digamos, por el paso Sí, claro, tiene muchas variables largas, por ejemplo Los nombres largos Sí, nombres largos Entonces, en ese momento dije, no sé, voy a hacer una pequeña biblioteca que permita, digamos, crear un mapa Agregó unos marcadores y... algo de geolocalización, de repente, ¿no? Claro Que es lo que estaba de moda en ese momento Y... bueno, ahí nació, ahí quedó la aplicación Sospecho que esto tiene que ver un poco con tu experiencia en otras tecnologías como Ruby, por ejemplo Donde ese tipo de cosas son muy populares, o Python, ¿no? Donde a veces encuentras librerías que están construidas sobre otras y simplifican mucho el uso, ¿no? Claro, claro, sí Básicamente, la idea de... cuando uno trabaja en Ruby, digamos, se acostumbra a hacer todo de forma muy fácil Pocas líneas de código Pocas líneas de código Pocas líneas de código Asumiendo algunas cosas, sí No se preocupa tanto en algunas cosas, ¿no? Entonces, decidí, bueno, hacer la biblioteca, quedó ahí un tiempo por el proyecto, digamos, ¿no? Empecé a trabajar en Zenda Y surgió un proyecto para realizar mapas también Donde había oportunidad de aplicar esto Claro ¿Retomar un poco ese proyecto? Sí, entonces, digamos, retomé la biblioteca, lo publiqué Zenda es una consultora que, digamos, tiene una filosofía muy open source Entonces, digamos, básicamente tratamos de que todos los proyectos tengan el... Extraer Extraer alguna funcionalidad biblioteca, claro Y bueno, de ahí surgió la idea de lanzar Gmaps como una biblioteca open source Y tuvo acogida en el inicio relativamente poca, ¿no? Digamos Pero ya luego de un tiempo, hace unos seis meses, de repente, un poco más Salió en Hacker News Ah, mire tú Sí, y bueno, fue un boom Sí, fue inesperado Claro, claro Detalles me vas a contar en el siguiente bloque Pero cuéntanos, este... ¿Qué tal este cambio de ASP primero? ¿Qué? Luego me dices a... A PHP, PHP, y luego a Ruby, ¿no es cierto? Sí Y finalmente a JavaScript Sí, JavaScript ¿No? Este... Interesante ese cambio porque en Ruby ya habías comenzado a tocar algunas cosas del corte funcional, ¿no es cierto? Tipo closures, tipo lo que, este... En Ruby se llaman bloques, pero que en JavaScript tienen esas funciones que se pasan como callbacks Claro Y este... y JavaScript encontraste un poco de nuevo con todo eso Sí, de hecho que sí Este... bueno, digamos, yo empecé con ASP por el tema de que antes había aprendido lo que era Visual Basic Antes de que surgiera .NET y todo eso Claro Luego por el tema de hosting, en esos tiempos de hosting gratuitos era básicamente PHP nada más Claro Pero hoy es muy fácil lo que hay en hosting donde hay suporte Sí, es prácticamente gratis, ¿no? Hay un montón de alternativas Entonces, eh... Nada, decidí aprender PHP Y ya... básicamente estuve ahí dos, tres años haciendo puro PHP Y supongo que por... cuando quisiste descubrir un framework, este... te fuiste, digamos, a los top de... a los más mencionados que son Ruby on Rails o YANN o alguno de estos porque los de PHP son... no... no tienen tanto nombre como los de Ruby... En realidad, eh... en PHP nunca trabajé con Frameworks Entonces, eh... ahí fue donde... haciendo ese tipo... ese proyecto que te menciono de... 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 Claro, claro, claro... Y... 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 Parte de la complejidad de Google Maps es darte muchas opciones para que tú configures probablemente, ¿no? Claro Pero en tu librería probablemente has tomado algunas decisiones por los usuarios en aras de simplificar la... Sí, eh... Digamos, Google Maps a de inicio me empezó... Eh... utilizando GQuery... Ajá... Para el tema de... de... elementos del... de la... Del DOM El DOM... Si... Eh... del DOM y Eventos, básicamente Y según así, eh... Llego me di cuenta que... no necesitaba estar tan atado a... 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 GQuery, Entonces decidí quitar la parte de jQuery y programar la parte necesaria, que es preventos y DOM, en JavaScript puro. Ah, directamente. Sí. Y bueno, pero la sintaxis es bien similar a lo que ofrece jQuery, ¿no? Digamos, hashes en vez de... Bueno, objetos en vez de... O selector de... Claro, en vez de parámetros, ¿no? Ese tipo de cosas. Ya, ok. Nombres sencillos, ¿no? Que se puedan encadenar, además. También, sí. Es que es un poco un estándar. O sea, jQuery es tan popular que, digamos, ha impuesto una especie de estándar que mucha gente espera. Sí. O sea, uno cuando utiliza una biblioteca de JavaScript, sea un plugin de jQuery o no, siempre espera que la sintaxis, la forma de programar sea similar. Es curioso porque, de hecho, hoy en día probablemente haya más gente que sepa jQuery a jQuery, ¿no? Exacto, sí. Claro. Se espera algo así. Ajá. Oye, está bien interesante. Nos vamos a ir a un breve corte y regresamos al siguiente bloque. ¡Gracias! Chau. 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 Estamos de vuelta en Wedding y estamos conversando aquí con Gustavo León Porque también es más conocido el mundo de los programadores como HP NEO, me cuéntanos antes de entrar en detalle de la librería, ¿cómo es eso de HP NEO? De hecho es mi primer correo, el primer usuario de correo que utilicé hace ya bastantes años, 10 años más o menos Muchas veces ya se vuelve como un altereo que no lo continúa De hecho utilicé el correo y ahí empecé en todas las redes sociales existentes Es la conjunción de HP que es Harry Potter y NEO por el Matrix Por el NEO de la película de Matrix Si algo así me imaginaba, yo pensaba que era HP la marca Si, siempre me han dicho eso, es por la marca Claro, claro, que fanático de la marca Bueno, entonces, nos estabas contando esta librería Gmaps y justo en el corte estaba preguntando Si implementabas todo lo que ofrece la librería de Google Maps, pero más fácil o algunas partes Haznos un poquito un paralelismo ahí y cuéntanos, ¿cómo así te simplifica la vida? O sea, la librería esta y no directamente la de Google Maps Ya, claro, digamos, en Gmaps están todas las opciones populares, digamos, las más usadas Lo que son crear líneas, lo que son crear figuras, obtener rutas, dibujar rutas, lo que son marcadores Y las soluciones básicas en el mapa Eso es prácticamente todo lo que está hecho hasta ahora La idea es, y siempre se les invoca a los desarrolladores que colaboran Es que antes de hacer una funcionalidad, que ya existen algunas, digamos Es terminar de englobar todas las opciones de Google Maps Claro Porque, digamos, lo principal es no depender tanto de Google Maps Sino de utilizar Gmaps para que te permita trabajar más rápido Es una campa de atracción Claro Ah, no, o sea, poder usar directamente las APIs de Gmaps que es tu librería Sí Como un wrapper o el otro y no tener que además leerte la documentación Claro Envolverlo completamente Sí No depender de Google Maps, ¿no? Pero cuéntanos, a ver La API de Google Maps, en líneas generales, ¿qué partes tiene? ¿Cómo se puede dividir? Ya, la API de Google Maps tiene lo que son mapas, marcadores, líneas, figuras, rutas Tiene una nueva clase que salió en la última versión, que son símbolos Ya Bueno, permiten... El tema de capas como open layers también También layers... Layers, claro Sí Layers, tanto de rutas, digamos, tiene tráfico, bicicleta, ¿no? Sí La propia API tiene datos Sí, tiene datos, ofrece datos ¿Fueron de Estados Unidos o también, por ejemplo, de Perú? De hecho, hay una capa de tráfico en Perú Y funciona bien, lo he probado y sí funciona Claro, claro Que, digamos, muchas veces no son otra cosa que... Una forma de presentarnos es como tiles, ¿no? Claro Como cuadraditos Sí Que uno se va... como un rompecabezas Entonces, cuando tú mueves la flecha y te mueves en otra dirección Va cargando más cuadraditos y se va completando, digamos, eso de ahí Y cuando hacen zoom, lo que hace es cambiar de cuadraditos Sí A otros que tienen... Un detalle mejor Una menor resolución Sí, así es Esa es una forma La otra forma es trabajar con curvas, o sea, con una presentación vectorial, ¿no? Claro, esa sí es la opción que ofrece Google Maps Claro Me parece que en las aplicaciones para Android y iOS Ya ofrecía esa parte de vectorial, ¿no? En la web básicamente es tiles, la mayoría Sí, por el tema de WebGL me parece que es Ya Solamente para los navegadores que lo soportan ofrece esa opción Pero sí es independiente de Gmaps Claro Entonces, una vez que tienes esos tiles, que es como decir la base, ¿no? Sí Está este concepto de capas Sí Es como si fueran filminas transparentes que se van sobreponiendo, ¿no es cierto? Sí Entonces uno puede ver sobre el mapa de Lima, por ejemplo, donde están ubicados todos los estadios Claro O donde están ubicados todas las carreteras Sí Y combinar estas capas para poder, este, digamos, ver, no sé, de repente, qué tan fácil son las vías de acceso a los estadios O donde están los hospitales, ese tipo de cosas Sí ¿No? Pero luego me dice que también que hay, este, curvas, no... Líneas 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 Y figuras Y figuras Y figuras Polígonos cerrados, sí Claro Entonces, justamente, ahí es donde tú quieres desmarcar todo este distrito, los linderos de este distrito son estos Entonces, se hacen unas líneas y se va formando una figura que es un polígono, por ejemplo, ¿no? O tú podés decir, el radio de 10 kilómetros alrededor de este punto es tal, entonces se forma un círculo, por ejemplo, ¿no? Te permite dibujar todas esas cosas Sí Y justo para esos dos ejemplos puntuales, Google Maps es un poquito extenso Engorroso Engorroso Varios pasos, varias líneas de código Claro, varias líneas de código Varios parámetros Sí, porque, digamos, para empezar, en un mapa uno se ubica mediante coordenadas Ok Que están representados en píxeles, ¿no? En un elemento Entonces, para crear un polígono, digamos, tienes que definir diferentes puntos Y cada punto en Google Maps es un objeto LATLNG con su respectivo 9 space y todo eso, ¿no? En Gmaps lo que hago es tener un arreglo de dos puntos, que es la longitud, la longitud y... Una lista de planes coordenados Sí, una lista de planes coordenados Eso es lo único que se le pasa, se le pasa también el color de la línea, el relleno, el color relleno Y nada más ahí tienes tu figura O sea, prácticamente tienes una línea de código JavaScript con tu librería, estás... eso se expande de alguna manera a varias líneas de código de la librería de Google Maps Sí Y haciendo uso de varios objetos más complejos, como en este caso los objetos que representan cada nodo de este polígono Así es ¿no es cierto? Sí Los recursos de todas las comunidades de... También ahí estás usando una funcionalidad de e-hack que se llama e-hack pages ¿no es cierto? Para generar un pequeño sitio web informativo acerca del proyecto Sí, en ese sitio tenemos lo que son ejemplos básicos Básicamente cumplimos con ofrecer todas las opciones También está la documentación de los métodos, las variables que ofrecemos Claro Y un link para descargar Claro ¿Te podríamos mencionar la dirección porque ya no sabemos si es muy chiquito? O de repente ponerla por ahí con subtítulos? Claro, ahí aparece Es hpneo.com, ahí es en la comita creo, pero es un punto Sí, hpneo.github.com slash gmaps Gmaps, ¿no? Sí Hpneo, como ya lo mencionaste, es tu handle, tu nick Sí, así es Claro Entonces, tu usuario github.com slash gmaps, que es el nombre de la biblioteca Gmaps, no gmaps.js No, gmaps nada más Gmaps nada más Gmaps nada más Porque es bien popular que en una biblioteca de javascript le ponen ese Sí, de hecho el nombre es gmaps.js, pero en el nombre de la url De la página Ah, el proyecto entonces se llama gmaps.js, ¿no? Sí Pero en la url no, está solamente como gmaps Ya, excelente Entonces, ahí podemos entrar y ver la documentación y ya están los ejemplos además Sí, también hay ejemplos Entonces, los ejemplos que tienes más o menos ahí son Lo más común efectivamente es, tú tienes guardado en una base de datos, algo, las coordenadas de una ubicación Así es Y quieres presentar un mapita a cierto nivel de zoom Ajá Con una banderita, ¿cómo le llaman? Un marcador Un marcador, marcando el punto ahí donde queda ese local, por ejemplo, ¿no? Eso debería ser bien pocas líneas en tu biblioteca Sí Para crear el mapa son cuatro o cinco líneas Puede ser más dependiendo de las opciones avanzadas, ¿no? Claro Digamos, mostrar un botón, mostrar el control del zoom, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas Y con la librería original es un poco más extenso Claro, porque para la librería original primero tienes que obtener el elemento div, ¿no? Claro El container Referenciarlo al constructor del mapa y ofrecerse un... O sea, que incluso es una programación, la autoridad original va un poco más bajo nivel Sí O sea, más amarrado a los elementos de la página, del documento HTML en que te vas a mostrar y todo Claro Tú te concentras más en los objetos o las entidades del propio problema Sí Que es en sí mostrar el mapa, ¿no? Claro Claro, claro, claro Ese es un ejemplo muy clásico Otro ejemplo que tengas ahí que sea muy popular Digamos, quiero saber cuánto me demora de un punto a otro en carro Mira una distancia Sí Claro Una ruta en carro yendo por las avenidas, etc. ¿no? Ok Esa es una funcionalidad que ofrece Google Maps Que es como driving direction, direcciones para manejar Sí Permite calcular diferentes rutas, opciones de rutas Y te devuelve la... no solamente la cantidad de pasos que tienes que dar Voltear a la ley de Chisky-R por acá Ok Sino también el tiempo que te demoras en ir Claro, el tiempo estimado Sí, entonces eso sí es un poquito más largo Pero, digamos, lo más largo sería trabajar con los datos que te devuelve Gmaps, ¿no? Ok Mediante un callback Ah, claro, claro ¿Google Maps o Gmaps? Google Maps, perdón Claro, claro Entonces, en tu caso, ¿qué solución le has dado tú? Lo que hice fue crear un método que mediante dos parámetros Que es el origen y el destino Y un tercer parámetro que es el callback Buscar mediante Google Maps todas las rutas disponibles Y ofrecer el callback con los datos que devuelven, ¿no? Y, bueno, ahí puedes trabajar como, digamos, dibujar la ruta en el mapa Mostrar un listado Por lo menos el caminito, ¿no? Claro Listar los pasos a seguir Los puntos Claro, listar la duración, ¿no? Ese tipo de cosas Claro Comentábamos que cada vez es más popular esta librevía Cada vez más la conoces Sobre todo por esta publicación que hubo en una página que es muy, muy, muy popular Entre los desarrolladores de todo el mundo, ¿no? Sí, así es Que es Hacker News, ¿no? Y hasta donde todo observado por lo que te comentan Porque supongo que también habrá dentro del mismo GitHub reporte de bugs Sí Pero me imagino que también tendrás alguna comunidad en Google Algún espacio de discutir No, solamente el tema de GitHub Ya Ahí están los sitios Ahí te dejan comentarios Sí A veces por Twitter, digamos Ok Me preguntan cosas Perfecto Entonces, ¿qué otro feature así es como la carnecita Lo más atractivo de la librería que mucha gente usa? Eh... Básicamente geolocalización Que en sí hay un método que engloba todas las opciones Eh... La parte de crear controles avanzados Ya También lo permite crear con menos llamadas Sí Claro Y la parte de este... Crear overlays Que son capas encima del mapa Que no son tanto capas de información Si no son capas HTML Ya Que permiten, por ejemplo, dibujar un cuadro informativo Claro, claro Sí Como una tarjeta, ¿no? Sí Por ejemplo, este movimiento O aquí se está vendiendo tal auto, por decir, ¿no? Sí Entonces mostrar un cuadradito con los datos del dueño El teléfono del dueño La foto del auto Y el precio, por decirlo Así es Y además personalizado Sí, porque... Con propios estilos Claro, digamos Google Maps tiene un control parecido Eh... Que lo que hace es simplemente un recuadro blanco Con un borde y ya, ¿no? Claro Y además darle el efecto que cuando tú pasas el mouse encima del marcador Justo en ese momento aparezca También Aparezca, ¿no? Sí Este... Justamente en el proyecto que tenemos nosotros Que es WorldRat Que es una página como de vías turísticas Es un tema de eso Usamos la librería Claro Este... Ahí Juan Pablo Scaletti Que esta una persona muy activa en las comunidades Tanto de Python como de Javascript acá en Perú Que ha sido entrevistado antes Este... Propuso Zahala Y lo usamos Hicimos Zahala Y entiendo No lo he visto yo directamente No estoy muy familiarizado con el código que hemos puesto ahí Pero... Pero sí entiendo que nos simplificó la vida bastante, ¿no? Sí Y así supongo que tendrás varios... Bastantes usuarios Este... Agradecidos De que te has tomado este trabajo Curiosamente, antes... Eh... Casi siempre antes de... Que alguien ponga un issue en GitHub Te dicen Oye, gracias por la biblioteca Me has servido de mucho Y luego te dicen el problema Ahí en el wiki De repente en GitHub Se podría tener Este... Una especie de lista de proyectos Que usan a la biblioteca De hecho, sí hay una lista de proyectos Ah, sí la tienes Sí Está WordRat Está... Un... Un... Un proyecto que hizo este... César... Supling Claro Y creo que reporta eventos en tiempo real En Buenos Aires En Buenos Aires En Lima En Santiago Utilizando Gmaps Ya... De hecho, hace poco me di con la sorpresa De que Olo... La... La web de Olo... Este nuevo operador de... Sí... De... De... De cobertura Sí En Santiago Y ellos no los conocen Ni son parte de la comunidad Solitos ellos son Buscados en internet Así es Y se han topado con tu librería En GitHub Y... Que de hecho es el proceso que sigue mucha gente Sí Sigue mucha gente Y qué tal... Qué tal la reacción de... De... La experiencia Y qué te dijeron Eh... Bueno, yo me enteré de... Tarde, digamos No... No sé quién le habrá puesto el enlace Y empezaron a comentar Y a comentar Y todos los comentarios fueron positivos Ah, qué bueno Qué bueno De hecho, que justo ahí tocaste Lo que llaman en inglés Un pain Un dolor Realmente era algo que a todo el mundo le molestaba Pero que nadie se había dado el trabajo De... De envolverlo en un... En una API fácil de usar Sí Las pocas que se escribieron Bueno, la mayoría fueron sobre el tema Sobre... Eh... Temas legales Digamos... Eh... La... Última versión de la... De las reglas de Google Maps No te permite crear un... 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 y eso ya nos lleva un poco a otro tema que seguramente lo haremos en el siguiente bloque pero es que ahora que tienes una librería cada vez más popular me imagino que también no solamente los evangelistas sino los reclutadores te estarán escribiendo y ofreciendo chambas en distintas partes del mundo Sí, me dicen, básicamente me hacen preguntas sobre la biblioteca y me dicen si me puedes seguir a rentar o alguna cosa Algunos freelancers han salido por ahí O negocios para Senda, quizás Claro, básicamente es uno de los beneficios que tenemos en Senda que cuando nos vienen a decir, tenemos tal proyecto y queremos que ustedes lo hagan nosotros decimos, tenemos esta biblioteca que permite agilizar el desarrollo y lo toman como un beneficio para ellos Es súper interesante Le parece que hacemos otro corte y ahí sí volvemos a conversar ya no tanto de la biblioteca sino de todo este proceso de compartir tu código de publicarlo en GitHub y que luego poco a poco tengas tus fans tus programadores fans que agradecen tu trabajo y además contribuyen con él listo, nos vemos entonces en el siguiente bloque ¡Gracias! 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 Un programador, otro programador sobre todo de tu círculo de amigos, de gente de medio local que fue usándolo, feu usándolo y hasta acá me dicen que lo mandó a esta página muy conocida que es Hacker News, que su activism es Hacker News en domino sino que es menos raro, es news.y combinator.com que es como un sitio dentro de아서 y combinator y combinator que es una de las aceleradoras de startups es la más prestigiosa del mundo una aceleradora en california entonces este ahora está ahora está hace un cuánto tiempo ya cuántos meses en github este código más de un año más de un año y por ejemplo las métricas típicas de github cuantos cuantos este followers o watchers tiene tiene más de 3.000 si se disparó con el tema de hacker news de 100 a 3.000 si fue fue muy acelerado en el tema de forks estamos ya en más de 300 si yo busco gmaps google en un montón de cuentas perdón en github en un montón de cuentas encuentro que ellos han hecho un fork el fork básicamente es que ellos chancan un botón en este portal github y todo tu código se copia como una carpeta o un repositorio es el nombre técnico de ellos no es cierto entonces en el tuyo ellos que son otros usuarios no pueden hacer cambios no solamente en el de ellos en su copia de ellos pero luego hay un mecanismo de que ellos las cosas que han mejorado o cambiado te propongan que tú las incorpores no es cierto que es el pull request así es a ver cuéntanos cómo va eso los primeros fuertes fueron este de álvaro y arturo luego empezaron a contribuir más digamos este juan pablo por el tema de warrat otro desarrollador con el que trabajamos este por el para un proyecto de un cliente también hizo más este contribuciones y luego por el tema de github en ellos empezaron a llegar un montón de pull requests, funcionalidades, bugs probablemente gente que usaba la librería para sus propios fines y le quería agregar cosas que ellos necesitaban pero que todavía no tenían así es entonces ahí se vuelve un tema súper interesante que por ejemplo el mantenedor de proyectos más famoso y legendario que existe en el open source es probablemente el linux torval creador de linux que además es el creador original de git que es que ahí ya uno se vuelve ojalá que no se resienta nuestro colega pero bueno por lo que voy a decir pero uno se vuelve no solamente el programador alfa o el líder de un proyecto sino una especie también como de community manager algo así porque tienes que hablar con gente ver de qué se trata agradecerle un poco por su proyecto pero muchas veces también así como tú dices sí gracias por el código que me envías también a veces hay que decir no y juzgar un poco la calidad de eso entonces hay que buscar un balance entre mantener contenta a la gente y también aceptar su código y es todo un segundo papel que uno tiene que jugar como mantener de un proyecto así es digamos justo hay un único pull request que no le he aceptado porque digamos ofrece un tema muy interesante que son animaciones de marcadores y google maps ofrece tres o cuatro opciones básicas y el desarrollador que quiso que mandó el pull request me decía hagámoslo de esta forma y le digo pero digamos podrías hacerlo de una forma un poco más global más general para ascenderlo a otros objetos del mapa y bueno ahí quedó el tema ahora justamente este portal github ha florecido mucho porque te permite resolver ese tipo de conflictos de una manera bien salomónica que es bueno si no se pueden poner de acuerdo el creador original con alguien que quiere contribuir un cambio al proyecto pueden coexistir dos copias distintas entonces esto también es muy típico que qué pasa si por ejemplo tú por falta de tiempo por otras prioridades en tu vida dejas de contribuir a esto porque al final no es como un trabajo que te están pagando pero de repente para que te dediques a eso todo el día sino que tú lo haces en la medida que lo necesitas para ti mismo o lo necesitan en la empresa o en la medida de tu tiempo libre o mientras te resulte siendo interesante este proyecto entonces tú podría ser que tú lo abandonas prácticamente lo dejas ahí pero alguien que tiene una copia este fork no es cierto podría continuar mejorándolo y volverse él quizás el maintainer de facto y mucha gente ya cuando viene a buscar la librería ya no copiarla de tu carpeta sino de la de él digamos claro si no hay ningún problema este es muy normal que es muy normal si de hecho en estos momentos estoy corto de tiempo por el tema de trabajo y hay varios este issues que no se han cerrado claro entonces si alguien quiere apoyar más activamente en el proyecto este bienvenido sea y hay un tema bien interesante que es el tema de cómo justamente cómo funcionan muchas comunidades open source que no son justamente la gente tiene que entender que no son democracias no es cierto sino son lo que dicen meritocracias no es cierto y también existe este o sea meritocracia quiere decir que no importa quién sea si tú de repente eres el jefe de ingeniería de google pero si lo que estás proponiendo como a los otros no les parece bien o de repente incluso tiene errores o técnicamente alguien puede argumentar que hay una mejor solución por más que tengas el cargo que tengas no necesariamente tu código va a ser acertado claro no es un tema un tema de meritocracia digamos el que el que el que tiene más méritos o sea ha hecho más cosas positivas por el proyecto probablemente tenga una mayor autoridad o más galones que ha ganado pero sobre estos méritos no por otro tipo de claro fama otra cosa que venga de otro lado y también esta figura que llaman el dictador benevolente que justamente lo que tú haces escogiendo qué cosas entran y qué cosas no entran a la librería porque escogiendo qué cosas entran y qué cosas no entran tú les vas dando la forma y estás este ejerciendo una opinión digamos que es lo que tú crees que es lo mejor para el proyecto y para los usuarios sí y supongo que hay un referente también es este de hh y toda la gente de reyes que son famosos por haber impuesto esta esta forma de que el software debe tener opinión claro y cuál es tu opinión al respecto digamos como mencionaba al inicio para el caso puntual de gmaps yo tengo una serie de criterios de criterios primero está el tema de terminar de completar las funcionalidades de google maps luego ofrecer funciones que no sean específicamente para un proyecto sino en general que los pueden usar varias personas y si es necesario se puede crear una pequeña extensión utilizando esas funciones o sea tienes un mecanismo contemplado un mecanismo de cómo extender una especie de plugins sí porque el digamos el objeto este es público es extensible es extensible claro es que es un poco un concepto que ha popularizado en el mundo de JavaScript al menos jQuery que tú puedes tienes la librería base pero puedes extenderla o personalizarla a través de plugins y ahí es interesante que a diferencia de Python por ejemplo o otros lenguajes o Java JavaScript tiene un modelo de objetos abierto parecido al de Ruby en el que tú puedes meterte y reemplazar partes y como decimos en Python monkeypatchar o sea este puedes entrar a la albería quitar cosas que no te gusten y modificarlas en caliente digamos así es y eso también supongo que es lo que se puede hacer con los plugins sí es un bueno es un armando velofilo claro pero es este bien útil para lo que es este crear extensiones plugins y todo ese tipo claro ahí creo que lo que dicen es que este uno tiene que saber qué es lo que está haciendo claro se puede disparar en el pie como dicen se puede estropear las cosas pero también es una herramienta muy potente para llegar a hacer cosas que ¿cómo se llama? que como dijiste tú de repente no son del interés de la mayor parte del grupo pero que de alguien sí sí y que evita que él tenga que hacer un forje en el sentido de crear su propia versión claro totalmente incompatible con la otra sí y este y qué tal este qué tal la integración con Ruby alguien de tus propios que siempre trabaja contigo ha sacado algún brapper o algo porque en Ruby es bien común que que incluso las librerías de Javascript las envuelvan claro en gemas o componentes que faciliten incluso su integración en el proyecto sí bueno en el caso de Rails Álvaro hizo una una gema una gema que lo que hace es como ahora está el tema de asset pipeline claro el el assets o sea que es toda la parte de lo lo que no es código en sí claro este gráficos este css si yo descrito lo que es frontend lo pone en una un manifiesto y lo carga este solo ¿no? claro no tienes que preocuparte por buscar la ruta y todo eso entonces lo que hizo fue crear una gema que lo que hace es descargar la versión la última versión de iMaps si instalarla ahí y poder usarla este con otros archivos de Javascript claro claro y y ya que estamos hablando de ese tema de Rails y el asset pipeline y todo eso ¿tú qué opinas? y tú como desarrollador de Javascript porque ya a estas alturas debes haber acumulado una buena cantidad de horas de vuelo programando en Javascript si ¿qué opinas de propuestas como CoffeeScript? que está ahí ¿no? está en Rails y se puede usar también si a mí CoffeeScript este realmente me gusta mucho es este ya si Javascript simplifica algunas cosas CoffeeScript simplifica mucho más eh te da eh una sintaxis más eh legible por el tema de que por ejemplo se parece mucho realmente es un Javascript que se parece mucho a Ruby o a Python si y da mucha flexibilidad en ese punto pero tu librería creo que está escrita en Javascript si ¿tú te animarías a reescribirla en CoffeeScript? eh no realmente por el tema de que ya he visto algunas bibliotecas en CoffeeScript que al momento de digamos creer creer este encontrar un bug el bug aparece en Javascript en la versión compila en Javascript claro entonces encontrarlo es un poquito complicado porque el el código que genera CoffeeScript es bien extenso ese es el principal problema de estos este lenguajes este que finalmente se compilan a Javascript ¿no? que la decoración sigue siendo todavía un poco problemática ¿no? si eh viste esta librería de Microsoft que se llama TypeScript eh si, si la vi si me parece un poco interesante eh no he tenido la oportunidad de probarlo mucho eh pero creo que le voy a dar una oportunidad digamos es es más Javascript que que CoffeeScript con tipos creo que tiene clases y te permite hacer un chequeo de tipos si el tema es que es excelente si ya tu estas metido en el ecosistema de Microsoft porque hay un plugin de Visual Studio ¿no? claro que te permite operarla como si fuera un código de de ese chart si pero probablemente los que usamos Linux o Ruby tengamos que perdón o Mac tendríamos que usar el editor de texto de siempre si y no tienes todo el todo el el toolchain que se requeriría como para sacar el jugo así es o sea que por lo pronto la librería va a seguir en en JavaScript si de acuerdo de acuerdo que este que otro tipo de integración has visto este sería factible en el caso de jQuery o sea hay gente que usa jQuery en el en el server side por ejemplo en Node.js ¿no es cierto? para manipular el DOM pero acá tendría algún tipo de aplicación parecida con esto eh no creo mucho porque el tema de que digamos un open en Google Maps es un elemento gráfico que está añadido eh atado al DOM entonces ya que en Node.js no existes esos puntos no le ve ningún sentido salvo que sea precomputar algún cálculo complicado alguna renderización complicada lo que yo he visto porque yo no soy desarrollador de Frontend y a veces quisiera ser un estudio neto porque están muy interesantes las cosas que se hacen este es que en las máquinas más lentas digamos este puedes renderizar cosas en el server side y hacer verlas renderizadas ¿no? pero eso también es una tendencia que está cambiando porque hasta los mismos teléfonos ahora este cada vez aparecen pues con dos núcleos con cuatro núcleos y los mismos este run times de Javascript los han hecho más rápidos y todo ¿no? claro este antes de pasar al siguiente bloque que ya va a ser un poquito de chismear un poco del ecosistema y encontrar algunos tips y cosas para la gente que quiere meterse en esto este ¿qué opinión tienes finalmente de Javascript? ¿no? porque justamente parte de de la idea de que nazca CoffeeScript o TypeScript o ClojureScript que incluso los programas como Lisp ¿no cierto? es este reconocer la importancia de Javascript como probablemente como un runtime como una máquina virtual como un entorno de ejecución pero también reconocer las limitaciones del lenguaje en sí que los mismos creadores ¿no? que todos reconocen que ellos han salido después de varios accidentes que se fueron dando y nunca fue muy planeado así es ¿cómo es programar un proyecto grande en Javascript y con todos estos retos? eh personalmente no he tenido ningún problema con Javascript ¿estás acomodo bien? sí eh me gusta mucho el programa en Javascript eh el tema de CoffeeScript es básicamente porque te permite tener una visión más ruby de Javascript ¿no? pero yo por ejemplo que vengo también de un background de PHP y luego de Python y con algo de cosas de Ruby que manejo ahí sobre todo por curioso este se ha notado que que por ejemplo en un lenguaje como Python o Ruby eh el código se siente más consistente y no hay muchos eh efectos inesperados hay cosas en PHP por ejemplo que que son como truquitos que tiene el lenguaje que si no los conoces es fácil que cometas bugs a veces un poco injusto para el programador porque son son cosas como que le llaman quirks no sé como como detallitos un poco ocultos del lenguaje que es fácil equivocarse con eso ¿no? y Javascript tiene bastante de eso incluso este este famoso desarrollador de evangelista de de Yahoo Douglas Crawford ¿no? escribió este libro que dice las buenas partes y las malas partes de Javascript ¿no? entonces tú supongo que sigues las buenas partes tienes mucho cuidado de que que parte de las apps de Javascript usas para justamente no meterte en estos callejones sin salida digamos claro digamos trata de utilizar la forma más estándar de Javascript cosa que no haga problemas con Internet Explorer digamos eh pero bueno si tienes razón hay varias inconsistencias en el Javascript en el tema de sintaxis básicamente que de una u otra forma este se va sazonando digamos si son parte del lenguaje y hay que usarlo nada más lo que nadie puede objetar es que este ya el nivel de posicionamiento que tiene Javascript como un lenguaje que está garantizado que va a existir en el browser digamos ¿no? este y que además existen implementaciones para todas las plataformas incluso en el caso de de correo en el caso del servidor este ya es difícil a estas alturas que alguien imponga un lenguaje nuevo ¿no? claro a pesar de que hay intentos ¿no? porque está este ¿cómo se llama este lenguaje de Google? el que ellos proponen como alternativa a Javascript eh Dart me parece Dart me parece ¿no? y este bueno hay uno de Mozilla que creo que es un poco distinto es más del lenguaje del sistema pero supongo que ahora es la opinión de que va a ser difícil que saquen a Javascript claro es bien difícil de ese de ese pedestal digamos que tiene ahora de importancia ¿no? si a pesar de que venga Dart por ejemplo preinstalado en Chrome que es el browser ahora más popular este un poco difícil ¿no? claro si y es cosa de consume digamos si vamos a al siguiente bloque a ver si chimpiamos un poquito de cosas incluyendo el Internet Explorer 10 que que ahora hay que prestarle un poco de atención sobre todo si haces desarrollo de Chromebook ¿no? si y esta y esta como una regresamos a ver si que tiempo nos queda a ver si no 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 o no 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 Terminando de conversar rapidito con Gustavo León, HP Meo en Twitter, sobre su librería y sobre contribuir a Open Source, mencionamos brevemente el Internet Explorer 10, que decíamos que ahora con el Windows 8 viene esta nueva última versión de Internet Explorer, y que además ya el Windows 8 es un sistema para tablets, incluso los teléfonos de Windows Phone, entonces no hay que concentrarse con los arreglos de Android solamente en los que están basados en WebKit, también habría que prestarle un poco de atención. ¿Has tenido oportunidad de chequear las pruebas de la librería que manejas tú contra Internet Explorer 10? Todavía no, pero he estado leyendo que existen nuevos eventos relacionados con Touch para Internet Explorer 10, y me parece interesante porque simplifica bastante el tema de gestos, y creo que sería interesante ver una parte nueva de Gmaps para ese tipo de eventos. Bueno, ¿cómo se llama? El mensaje es que hay que comenzar a preocuparse por soportar también Internet Explorer 10, porque va a venir con Windows 8 y debería ganar tracción relativamente rápido, a pesar de que Chrome es hoy en día el más popular. Ya estamos súper corto de tiempo, así que te pediría que le des unos cosaditos rápido a la gente que tiene código, ya sea de Python, Ruby, Avesti, lo que sea, y le gustaría compartirlo y tener un poquito esa experiencia de que tu librería la use mucha gente de todo el mundo y te comparten y todo esto, ¿no? Bueno, lo principal es que su idea sea buena, no en términos de técnicos, sino que sea importante para un grupo de personas, y solucione un tema puntual, digamos, el código luego se puede reescribir, se puede mejorar, luego que no tengan miedo de que los critiquen, a mí me he criticado un par de esos por el tema de e-maps, la forma de codificarlo, y bueno, así se aprende, ¿no? Claro, así se aprende. Es una prueba de fuego, digamos, ¿no? Sí. Los beneficios, una vez que lo has hecho, probablemente sean muchos, ¿no? Sí. Me parece excelente, entonces. Entonces, finalmente, cerramos mencionando de nuevo el sitio web, ¿no? Son los desarrolladores. Incluso si no son desarrolladores, si hay alguien ahí, en startups, gente que toma decisiones, ¿no? Sería bueno que le comenten a su equipo de desarrollo que con esta librería pueden simplificarse mucho la vida. Sí, ahorran tiempo. Ahorran tiempo. Y además está en JavaScript, o sea, que no importa si programan en PHP, en Ruby, en Python, en .NET, van a poder usarlo, ¿no es cierto? Entonces, es hpneo. ¿Termina de leerlo tú, por favor? Hpneo.github.com.gmaps. Gmaps. Y para preguntarte, cualquier cosa, conversar sobre eso, que te sigan en Twitter. Sí, en Twitter o también pueden crear un issue en Gmaps, pero en GitHub. Claro. Y con gusto los voy a atender. Perfecto. Entonces, nos vemos. Muchas gracias, Gustavo. Nos vemos en el siguiente programa de webinar, que va a ser el último, como lo digo esta temporada. Todavía no sabemos quién es el invitado y Germán aprovechó el que ahora sí viene. Así que, nos vemos en el siguiente programa. Gracias. 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 Gracias.